Este video está dedicado a Roberto Talavera. Gracias por contribuirme con este libro y hacer que esta reseña sea posible. Un abrazo enorme para ti. Hola, mis arcadianos lectores y no lectores del internet. Hoy les hablaré sobre uno de los libros de terror que más miedo me han causado. Perfecto para leer este mes. Soy Ángela y les doy la bienvenida a nuestra lectura del especial de misterio y terror de Arcids Books. Así es, mi gente. Este mes el terror y el suspenso se toman en el canal. Y como abrebocas para este especial decidí comenzar hablándoles de un libro de Stephen King que es el compañero perfecto para esta temporada. Antes de comenzar les quiero decir que desde ahora los videos contarán con una buena iluminación gracias al Capitán Dave, un arcadiano y amigo al que vemos este foco profesional que me está iluminando así como si Dios dijera, hija, estás haciendo lo correcto. Habla del libro de terror en octubre. Muchas, muchas gracias Dave. Un gran abrazo para ti. También les recuerdo que si quieren unirse al Club de Lectura Arcadianos en el que haremos una maratón de lectura de Lovecraft o al Club de Escritura Arcadianos en el que estaremos escribiendo relatos de horror, al final de este video tendrán más información. Así que quédense porque además, si son fanáticos del género o si les da curiosidad, esto les va a encantar. Ben Mears solo es un niño que quiere entrar al grupo popular de su colegio. Pero el reto que le imponen los chicos para que sea parte del club no es nada fácil. Debe entrar en la propiedad de los Marston, una vieja casa abandonada donde ocurrió una tragedia hace años en la que su dueño se colgó en una de las habitaciones y su esposa fue encontrada con la cabeza hecha trizas por el impacto de una escopeta. La casa permanece en las sombras. Solo el ruido de las ratas que se esconden en los recovecos más oscos de las habitaciones rompe la ominosa quietud que custodia el lugar. Pero cuando Ben entra para cumplir con la misión que le han encomendado, no solo se contenta con entrar en el primer piso, algo lo hace querer ir más allá. Así que sube las maltrechas de escaleras y entonces el silencio infranqueable de la casona es interrumpido por el sonido de pisadas que lo siguen de cerca. A la mente de Ben acude la imagen del cuerpo del viejo Hubie Marsden, a quien encontraron en esa recámara a la que él se aproxima ahora con pasos firmes. Como si una mano invisible lo impulsara a recorrer el pasillo y luego, sin que pueda detenerse, a girar el pomo de la puerta, que se abre con un lento rechinido, para revelar una imagen que aparecerá en sus pesadillas una y otra vez durante el resto de su vida. Desde lo personal, les digo que a mí me despiertan una inquietud enorme los lugares abandonados, sobre todo como lo es el caso de esta vivienda que se nos describe con tanta agudeza en este libro. Además de guardar un pasado siniestro, es un lugar en el que las cosas permanecen tal y como las dejaron sus difuntos dueños, lo que confiere a esa atmósfera una sensación de abandono y al mismo tiempo de una presencia extraña que intensifica el temor que uno comienza a desarrollar hacia la casa. Ben se convierte en un escritor medianamente conocido, quien tras 20 años de haber abandonado Salem Slot, el pueblo en el que vivía durante su niñez, decide volver para hacerle frente a su viejo trauma infantil y a escribir un libro como una especie de exorcismo de sus antiguos temores. Desde la recámara de la pensión en la que Ben se está quedando a dormir, se puede ver a lo lejos la casa corruida por el tiempo que todavía se levanta en la colina por encima del pueblo. Y desde su habitación parece alcanzar en la palma de su mano, como si fuera una casa de muñecas. Pero Ben, que se bajó de su automóvil para verla de cerca, desde el primer día en el que llegó a Salem Slot, sabe que en ella sigue habitando algo que su mente racional no termina de concebir, pero que está allí, una presencia casi palpable que le respira con su aliento fétido en la nuca. No sabes exactamente en qué momento te atrapa totalmente esta atmósfera de suspenso insostenible en la que desde el principio sabes que está pasando algo raro en el pueblo y quién no da rodeos para hacernos saber cuál es la historia de Ben y el vínculo que lo enlaza con la tenebrosa casa de los Marsten. Aún así, esta no es la historia de Ben Mears, es la historia de todo un pueblo, de sus antecedentes y de su gente. Así que no solo tememos por lo que le suceda a Ben, la tensión es insoportable porque uno teme por ese pueblo en el que la vida parece ser tranquila al principio. Pero desde la llegada del joven escritor allí comienzan a suceder cosas extrañas. Por ejemplo, cada noche hay una luz en la que habría sido la habitación de Hubie Marsten, en la que este hombre decidió quitarse la vida, que no parece el resplandor de una bombilla, sino de una vieja lámpara de aceite que termina de conferir un resplandor fantasmal al lugar. La explicación a esto llega pronto y se riega por todo el pueblo sin terminar de encajar del todo. Se trata de la llegada de Richard Straker, un hombre foráneo y muy excéntrico, quien es el nuevo dueño de esa propiedad junto a su socio, Kurt Barlow, a quien nadie ha visto pero se dice que tuvo vínculos con los Marsten. Lo raro es que desde que estas nuevas personas llegaron al pueblo, Ben incluido, hay alguien o algo que está asesinando a los animales y a los niños. Y todo parece apuntar a un rito oscuro que adoradores del diablo están ejecutando en estas tierras en las que la mansión derruida parece ser el epicentro de algo terrible y más macabro y poderoso de lo que jamás sospecharon sus habitantes. ¿Esto les suena de algo? Les doy una pista. ¿A qué les suena Straker? Pues a mí me sonó mucho a Stoker, el escritor del gran clásico de Drácula, y gran referente en este libro además, que considero una suerte de tributo a la obra de Bram Stoker. Encontré personajes muy parecidos a los de ese escritor y esa sensación de una maldad que se cierne alrededor de ellos, que es sucia, impura, sacrílega, y al mismo tiempo tiene un vínculo estrechísimo con la muerte. O más bien, con lo no muerto. Tal vez este libro me dio mucho más miedo que Drácula porque al ser más contemporáneo y desarrollarse en un pueblo como cualquier otro, es más fácil situarse en el lugar en el que los personajes están y en su cotidianidad, y vivir desde allí ese temor por seres que vuelven de la muerte y que no solo son adultos, sino que también pueden ser animales, niños e incluso bebés. Hay algo terriblemente inquietante y macabro en los muertos que abren sus ojos para mirarte, o que te llaman por debajo de la tierra que se acabó de echar a su tumba. Persiste este juego entre lo profano y lo sagrado. Primero hay escenas que muestran un rito oscuro, luego un entierro en el que se recita un salmo, y después una escena en la que las dos cosas se sobreponen de manera que hasta cuando se menciona algo sagrado, el efecto es de verdad perturbador. Y más allá de lo que nos muestra la ficción, esta lucha entre lo vivo y lo muerto, los difuntos que no descansan y se niegan a cerrar los ojos, de alguna manera me hace pensar en el miedo a aceptar la muerte y lo desconocido que es proyectado en la ficción, como en este caso. Este libro terminó siendo más profundo de lo que pensaba que sería. El estilo literario de King aquí me dejó encantada porque lo que he leído de últimamente es mucho más directo y frío. Y sin embargo, ustedes saben que yo le doy más puntos a los libros que no solo tienen una historia que llama la atención, sino que son desarrollados con un lenguaje bello, para eso está la literatura, y no me refiero a bello porque habla de cosas lindas, para nada, sino porque las palabras son usadas de una forma hipnotizante, lírica. No es como si cualquiera te estuviera contando esto. Hay una voz narrativa firme y florida que aparte de saber cómo contarte la historia, en este caso lo hace casi que desde la perspectiva de todo el pueblo, lo hace con su marca personal y aportando razonamientos e ideas que te hacen pensar en cosas que van mucho más allá de lo ficticio. Acá, por ejemplo, aparte de lo que les acabo de contar, hay un cuestionamiento a lo que la iglesia señala como malo, porque también se alude mucho a la religión católica en este libro. ¿Qué es la maldad? ¿Un espectro? ¿Un adorador de las tinieblas? ¿Quiénes son los monstruos? ¿Es necesario ser uno muerto para ser un monstruo? Eso es a lo que se enfrentan los personajes de este libro, pero eso también nos da una sacudida para pensar qué es eso a lo que nosotros nos estamos enfrentando en el mundo real. Este libro, aparte de ser uno de esos que me hacían taparme con las cobijas hasta la nariz por las noches, me encantó por ese equilibrio tan preciso entre descripciones, incluso mete un poquito de contexto sobre la iglesia católica, referencias literarias en gran medida a Bram Stoker, pero también a Edgar Allan Poe y a otros grandes autores de obras de terror, y es sumamente introspectivo, ahonda en los mecanismos de la mente humana y, por supuesto, en la anatomía del miedo, a través de personajes de distintas edades y condiciones, pero mi personaje favorito creo que fue Mark, un niño de 12 años, sumamente valiente, que de nuevo deja en alto la fuerza y la agudeza de una mente infantil. Para finalizar, les quiero contar algo bastante curioso, y es que la historia no comienza a ser narrada desde la llegada de Ben al pueblo, sino tiempo después, cuando lo único que queda de Salem's Lot son las noticias que aparecen en los periódicos, anunciando el misterioso caso de un pueblo fantasma en el que sus habitantes parecen haber desaparecido de la faz de la Tierra. Ya no solo la casa de los Marston está abandonada y dejada a su suerte, los colegios, los parques, las casas, los bares, no hay nadie allí. King te invita desde entonces a descubrir qué es lo que entraña el misterio de Salem's Lot. Si disfrutaron Drácula, tienen que leer este libro, en el que King hace gala a ese viejo refrán que dice Pueblo Chico, infierno grande. ¿Se arriesgan a leer este libro? Cuéntenme eso, lo que piensen después de haber visto esta reseña en la cajita de comentarios, y si llegaron hasta aquí, quiere decir que les gustó lo que vieron, así que no olviden regalarme sus deditos arriba y suscribirse si es la primera vez que llegan a Arcade's Books. Los anuncios parruquiales son que a partir de mañana 5 de octubre en el Club de Escritura Arcadianos haremos una maratón de escritura de relatos de terror, así que para saber cómo será la dinámica y participar, la información la tienen en la pestaña de comunidad. Por otra parte, en el Club de Lectura Arcadianos, a partir del 12 de octubre, haremos una maratón de lectura de algunas de las obras más emblemáticas de Lovecraft. Va a ser un recorrido por el terreno Lovecraftiano que no se pueden perder de que les hablaré más en profundidad en el video del día miércoles, así que los espero para que sepan qué es lo que vamos a leer de Lovecraft y se unan. La anterior semana abrí un club de lectura en Patreon para arcadianos que quieran ponerse a leer y a comentar junto a mí. Es un club enfocado en obras de suspenso y terror, que es un poquito más personalizada, porque hay cupo para 15 personas con las que tenemos reuniones virtuales vía Zoom, un grupo de Instagram, sesiones de lectura y varios beneficios más. Así que si les interesa, pues más información la tienen en la cajita de descripción. Y ya saben, mis arcadianos, los espero el miércoles y el domingo en otro video del especial de terror que será sobre escritores malditos. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en la próxima sesión de Our Kids Books. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!